Ante la ola de la pandemia del coronavirus que llegó a Matamoros, no solo afectó a los negocios establecidos, sino también a los pequeños comercios ambulantes, que si de por sí es difícil sobrellevar el día a día, ahora con esto, mucho más. Pues nos ha ido bien, o sea, sí ha bajado la venta un poco, sí bajó un poco la venta, pero aquí hemos estado. ¿Cuál fue la razón de que usted decidiera salir a trabajar a pesar de todo? Pues la necesidad, sobre todo eso, la necesidad que tenemos que comer, y si me quedo en mi casa no voy a generar nada. Pues tal vez que me gano 40, 50 pesos, como ahorita no he comido, pero pues ahorita no he vendido nada. Pues básicamente se me bajó el, o sea, como quien dice las ventas, hasta el 30%, porque desde cuando empezó esto, pues estábamos más o menos al 70, pero empezó esta pandemia que hay y se nos bajó bastante. ¿Ha venido alguien a decirle que sabe que tiene que retirarse o algo así? No, fíjate que no, hasta eso la Secretaría de Salud, en este caso Coepris, vino y nos dijo que son las medidas, que si queríamos trabajar teníamos que acatar las órdenes, cubrebocas, gel antibacterial y pues sobre todo eso, sobre todo que guardemos nuestra distancia. No sabía qué hacer, como no llegaron avisos rápidos de que vas a cerrar o no vas a cerrar, yo como quiera me vine, pero la primera semana de todo esto cerré 3, 4 días, ya después lo que hice, como la gente me hablaba, me traje menos mercancía, me traje la mitad de todo lo que me traía y sí, se acababa, se acababa, pero así estuve hasta hace como 2, 3 semanas, ya empecé un poquito a traerme más, pero sí, sí hay movimiento como quiera, de la gente sí, te busca porque no hay, había muchos lugares cerrados, de hecho todo estaba cerrado, de enfrente, al lado. ¿Tuvo que cerrar en algún momento? Nada más una semana, yo me preocupaba por mis hijos, porque tengo niños chiquitos y tengo otros que van en la escuela, sí, batallamos un poquito, pero estamos saliendo adelante. ¿Y la gente enojada? Oye, es porque está cerrado y se siente, pues sí, te sacas de onda, tú dices, bueno, pues ¿qué está pasando? Es algo que nunca, yo nunca había visto, nunca había visto, ni me iba a imaginar que iba a pasar. En este caso, ¿llegó a tener algún percance con la clientela que llegaba y usted no le podía vender? O, oiga señor, ¿dónde está la fruta? ¿Qué le decía a la gente? Pues me preguntaban y les dije que no, no, no se podía porque tienes que agarrarlos con las manos y hacer lo que es la fruta y pues evitamos todo eso. ¿Fue difícil para usted sobrellevar estas semanas? Porque pues me imagino que este es su medio de sacar el dinero para el día a día, ¿fue difícil? Pues, como te digo, yo no quise cerrar así de tajo todo, lo que hice es menos producto para ir sacando y también pues porque no puedo decir al señor, ¿sabe que oiga no vamos a trabajar? Porque pues ellos también necesitan el trabajo, las muchachas que me ayudan en la casa también a limpiar todo, la cocina, pues ni me voy a decirle, no vengas porque, o sea, ¿qué hacemos? Y yo también, ¿qué hago? Como quiera hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que, los niños, o sea, no puedes parar templos, de seco no puedes. Pues ahorita, pues mi hija está trabajando, es la que nos está dando, ella y yo, somos los que trabajamos, porque ahorita, mi yerno, no, no encuentro trabajo. Mira, esto apenas lo estoy iniciando porque ya pasó algo. ¿Esto lo tuvo que cerrar en un tiempo? ¿Qué vendía nada más cuando estaba la cuarentena? Escobas y los jugos de naranja. ¿No vendía nada de fruta, nada de esto? No. ¿A partir de cuándo empezó ya nuevamente? La semana pasada. ¿La semana pasada? Sí. ¿Y cuáles son las normas que le dijeron que tenía que seguir? Pues, lo básico de lavarse las manos constantemente con agua y jabón y traer el gel, que si lo traigo ahí ya está y el cubrebocas. Sí, pues la gente no entiende que esto no es cosa de nosotros, a nosotros nos dan instrucciones de que tenemos que acatar, entonces si no acato lo que ellos me están diciendo, nos van a cerrar o no nos van a dejar trabajar. Pero no, nunca me vinieron a decir, ¿sabes qué? Cierra ni nada, no me vinieron a decir nunca ahí. Nada más, mucha higiene, tu gel, tu cubrebocas, tengo agua, jabón y el pleitazo de la gente de que quiere comer aquí. Y no, oiga, es puro para llevar, se enojan y se van. Y mucha gente adrede, abre el plato y pone a comer aquí y uno le dice, pero no puede ser grosero de correrlo. Pero ya lo que dices, oiga, nomás sácase un poquito para allá. Y el problema no es que coma una persona, es que se para, mira, está comiendo ahí. Y es donde se hace y ya no hayas qué hacer. A veces mejor no hay, porque ya sabes que quieren comer aquí. A lo mejor para la gente que está en el poder es fácil decir, cierra. Pero no se ponen a pensar que hay gente que dependemos de nosotros, que dependemos de un negocio que vivimos al día. Entonces no tenemos a veces que generar, entonces tenemos que venir a trabajar. ¿Cómo te puedo decir? Es estresante estar viviendo así. O sea, saber que en cualquier momento viene alguien y te dice, muévete, vete. Y si nos cierran, pues ¿de qué vamos a vivir?